presentarles a las autoridades, a los ciudadanos de todos estos municipios, a nuestros capacitadores, asistentes electorales y a nuestros supervisores, que a partir de este momento salen a tocar las casas de cada uno de los ciudadanos que resultaron insaculados, sorteados para ser nuestros futuros funcionarios de casilla. Este sorteo se llevó a cabo con base en el mes de nacimiento de los ciudadanos que están inscritos en la lista nominal y con base también en la letra del alfabeto que fue sorteada por el Consejo General, la letra V. Entonces, todos los ciudadanos de este distrito que nacieron en el mes de enero, que empieza su pedido con la letra V, pues seguramente van a recibir en sus domicilios a nuestros capacitadores y supervisores electorales. Y pedirles, solicitarles de la manera más atenta, que nos hagan favor de atenderlos, que llevan un mensaje del Instituto Nacional Electoral, que se les va a entregar una notificación y que se va a determinar si son las personas aptas para estar el próximo 7 de junio en nuestras casillas. Se insacularon un total de 38.018 ciudadanos. De estos, 18.732 son hombres, 19.286 son mujeres.